El artista oaxaqueño Amador Montes expondrá su obra denominada Antagónico en la Casa de la Cultura Oaxaqueña a partir de este 19 de enero. Amador Montes indicó que en esta obra, integrada por 14 piezas, experimentó con una nueva técnica de materiales, entre ellos la madera. Destacó que esta obra es el resultado de los viajes que ha realizado y las experiencias de vida que le han dejado los mismos. Bueno, es una exposición que se llama Antagónico, son alrededor de 12 piezas que se presentan en la Casa de la Cultura, se presentó en Casa Lam y bueno, ahora se viene a presentar aquí a Oaxaca en la Casa de la Cultura, que me da mucho gusto presentarla. Antagónico es un poco abordar sobre otros materiales, por ejemplo hay unas maderas que ya se utilizaron antes y bueno, volvieron a tomar parte de un protagonismo con mi trabajo. Entonces, pero bueno, más bien tuvieron su protagonismo y ahora se vuelven antagónicos igual a través de mi trabajo. Cabe mencionar que esta obra se presentó anteriormente en el Centro de Cultura Casa Lam. Con imágenes de Azarel Guevara, informó para MBM Televisión, Karime Cruz. 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 MBM Televisión, Karime Cruz.